Bienvenidos, estimados estudiantes, a este video donde abordaremos la fase microbiológica de la infección del tracto reproductor. Acá tenemos las competencias a las que tributa el componente y los objetivos del componente curricular. Es establecer diagnósticos sindrómicos coherentes con los datos clínicos y sanitarios proponiendo manejo integral según los ciclos de vida y basado en evidencia científica. Como objetivo integrador nos planteamos describir las bases microbiológicas y epidemiológicas de las infecciones del tracto reproductor. Como objetivo de la clase tenemos tres, mencionar los principales agentes etiológicos de las infecciones del tracto reproductor, describir la epidemiología y los cuadros clínicos de las principales infecciones del tracto reproductor y señalar el abordaje diagnóstico y terapéutico de las principales infecciones del tracto reproductor. El sumario contempla abordar infecciones que cursan con secreción vaginal, cervical, hibretral y las infecciones que cursan con úlcera u otras lesiones. Las infecciones del tracto reproductor constituyen una epidemia en la mayor parte de los países del mundo. Cuando las infecciones del tracto reproductor no se tratan tan pronto o de forma adecuada, estos llegan a tener secuelas graves para la salud de quien las padece y obviamente para su descendencia. En el caso de las mujeres, si tienen una infección durante una etapa del embarazo y el parto se da vía vaginal, el riesgo de que el niño entre en contacto con los fluidos es muy alto y es probable que el niño adquiera alguna infección durante este momento del parto. Debemos establecer diferencias entre infecciones de transmisión sexual y las infecciones del tracto reproductor. Las infecciones de transmisión sexual son aquellas enfermedades infecciosas que pueden transmitirse de una persona a otra durante la relación sexual vaginal, anal u oral. En tanto, las infecciones del tracto reproductor son cualquier infección del sistema reproductivo y acá se incluyen las infecciones de transmisión sexual y las infecciones del sistema reproductivo que no son causadas por un contacto sexual. Más allá del efecto inmediato de la infección, las infecciones de transmisión sexual pueden tener consecuencias graves. Algunas, como el herpes, la onorrea y la sífilis, pueden incrementar el riesgo de infección por el virus de inmunodeficiencia humana. La transmisión de una ITS de una madre al hijo puede causar la muerte prenatal o neonatal o puede ser causa de parto prematuro e insuficiencia ponderal del recién nacido. Puede provocar en este septicemia, conjuntivitis neonatal y anomalías congénitas. La infección por el virus del papilón humano, que ésta la abordarán en la siguiente conferencia, es causa de cáncer de cuello uterino y de otros tipos de neoplasia. Las infecciones del tracto genital abarcan a los órganos sexuales del hombre y de la mujer y éstas son causadas por microorganismos que normalmente pueden estar presentes en el tracto reproductivo o que son introducidas desde el exterior durante el acto sexual o durante procedimientos médicos. Por esto es que la OMS estableció estas categorías de infecciones del tracto reproductor diferentes, aunque algunas superpuestas, y éstas se denominan y reflejan la forma en la que son adquiridas y su diseminación. Entonces podríamos hablar de tres categorías, las infecciones endógenas, las infecciones de transmisión sexual y las infecciones hiatrogénicas. Estas pueden tener distintos fuentes u origen, tanto las infecciones endógenas, el origen de éstas, son microorganismos que generalmente se encuentran en la vagina. Estas generalmente no se propagan de persona a persona. Un ejemplo de estas infecciones endógenas es la vaginosis bacteriana, donde se da una alteración en lo que es el ambiente y esto propicia que se dé el cuadro como tal. Las infecciones de transmisión sexual, el origen es a través del contacto sexual entre dos individuos y la propagación se da a través del acto sexual. Ejemplos de estas están la gonorrea, tricomoniasis, clamidiasis, sífilis, herpes genital, hepatitis B, chancroides, el condilomas y el VIH. Las infecciones hiatrogénicas, éstas se dan del interior o del exterior del cuerpo. Estas pueden ser endógenas, pueden ser a través de infecciones de transmisión sexual o pueden ser por una contaminación desde el exterior. La propagación se va a dar a través de procedimientos quirúrgicos o intervenciones que pueden ser postparto o como planificación familiar, como es la colocación del dispositivo intrauterino o en ginecología, como utilizar un espéculo que no fue adecuadamente esterilizado. Y ejemplos comunes de infecciones que pueden ocurrir, está la enfermedad inflamatoria pélvica, infecciones posaborto u otros procedimientos transcervicales, como puede ser un negrado también. También se pueden presentar infecciones del embarazo y del postparto. Todas las ITS tienen repercusiones profundas en la salud y si éstas no se tratan, pueden dar lugar a graves consecuencias, incluyendo enfermedades neurológicas y cardiovasculares. También se puede desencadenar o tener la presencia de infertilidad, embarazo ectópico, muerte prenatal y se aumenta el riesgo de contraer la infección por el virus de inmunodeficiencia humana. Algunas de estas ITS, la mayoría de estas, guardan relación con la estigmatización y la violencia doméstica y afectan la calidad de vida. La mayoría de las ITS son asintomáticas y cuando estas se manifiestan, los síntomas más comunes incluyen la secreción vaginal o secreción uretral, la presencia de úlceras genitales, puede presentar dolor abdominal bajo y dentro de las ITS más comunes y curables está tricomoniasis, clamidiasis y sífilis. El rápido aumento de la resistencia a los antimicrobianos es una amenaza creciente en lo que respecta a lo que es la evolución de estas. Con relación a la epidemiología, según la OMS, cada día más de un millón de personas contraen una infección de transmisión sexual. Se estima que anualmente unos 374 millones de personas contraen alguna de estas cuatro infecciones de transmisión sexual, ya sea clamidiosis, gonorrea, sífilis o tricomoniasis. Y aproximadamente más de 500 millones de personas entre las edades de 15 a 49 años son portadores del virus que provocan infección genital por virus de herpes simple. Más de 300 millones de mujeres están infectadas por el virus del papiloma humano y esto tiene una gran importancia por el hecho de que esta infección en el cuello uterino puede llevar a el desarrollo de una neoplasia. En la mayoría de los casos, las ITS son asintomáticas o se acompañan de síntomas leves que no siempre permiten diagnosticar la enfermedad. Algunas ITS como el herpes genital del tipo 2, que es el que está más asociado a esta zona y la sífilis pueden incrementar el riesgo de infectarse por el virus de inmunodeficiencia normal. Principalmente, las lesiones ulcerativas son las que tienen este mayor riesgo. La farmacoresistencia, sobre todo en el caso de la gonorrea, es un problema grave que podría impedir que se redujan la cantidad de casos de personas con infecciones de transmisión sexual. Acá pueden apreciar lo que es la clasificación sindrómica de las infecciones del tracto reproductor. Tenemos las infecciones que cursan con secreción vaginal, cervical y uretral. Y las infecciones que cursan con úlceras u otras lesiones. Y la tercera categoría son las infecciones con repercusión sistémica, que éstas se abordarán en la siguiente semana. El diagnóstico sindrómico de los casos de infecciones de transmisión sexual se caracteriza por lo siguiente. Este va a estar orientado al problema, que éste responde a los síntomas del paciente, es altamente sensible y no omite las infecciones mixtas. Trata al paciente en la primera visita. Y de esta manera la atención de las infecciones de transmisión sexual es más accesible y se puede implementar a nivel de atención primaria. Utiliza diagramas de flujo que guían al trabajador de la salud a través de pasos lógicos y también permiten educar de manera oportuna y a tiempo a la población en general. También existe la clasificación de las infecciones de transmisión sexual según los agentes etiológicos. Dentro de las bacterianas tenemos la sífilis y la gonorrea. Las fúngicas tenemos a candidiasis. Dentro de las parasitarias está tricomoniasis, pediculosis púbica. Y por virus tenemos herpes genital, hepatitis B, VIH y condiloma, que ésta se abordará en la siguiente conferencia. En este cuadro encontrarán los distintos microorganismos que se asocian a afectación a nivel del tracto reproductor. Ahora iniciaremos abordando las infecciones que cursan con secreción vaginal, cervical y uretar. La incidencia de este tipo de síndrome va de 7 a 20% en las mujeres por año y ésta va a incrementarse según las regiones. El significado e importancia de estos cuadros es los aspectos sociales, el riesgo de contagio del compañero sexual, el riesgo para el feto y el recién nacido en el caso de las embarazadas y que en alguno de los casos las personas son asintomáticas. Y este tipo de afecciones con secreción vaginal, cervical y uretar incrementa el riesgo de contraer otro tipo de enfermedades de transmisión sexual. Es importante que ustedes queden claros de estos dos términos, vaginosis y vaginitis. Vaginosis es la infección de la vagina en ausencia de células inflamatorias. En cambio, vaginitis es la inflamación de la vagina. Según la norma 113 del Ministerio de Salud, se define síndrome de flujo vaginal al aumento de la cantidad de secreciones vaginales con cambio en el color, el olor y la consistencia. Que esto se puede acompañar en ocasiones de prurito o irritación vulvar y en algunos casos puede presentar disuria y dispare o género. El síndrome de flujo vaginal incluye a la vaginitis y vaginosis y también incluye a la cervicitis. Dentro de la vaginitis y vaginosis, tenemos que la vaginosis bacteriana está frecuentemente asociada a la presencia de garnerela vaginales y otros microorganismos anaerobios. En tanto, la vaginitis puede ser causada por tricomonas vaginales que se conoce como tricomoniasis genital y puede también presentarse una vaginitis por candida albicans que se conoce como candidiasis. La cervicitis puede estar provocada por neisseria gonorreal y también puede estar causada por clamidia. Es importante también señalar que una mujer puede presentar ambos tipos de infecciones, una vaginitis y una cervicitis. Se debe de considerar que la mujer presenta un flujo vaginal normal que deriva de la trasudación de los fluidos de los vasos capilares de la vagina mezclado con las secreciones de la glándula de Bartolini. Pero este difiere en cuanto a las características macroscópicas que tiene este flujo. En cambio, cuando el cuadro de síndrome de flujo vaginal se añade el dolor en el abdomen bajo, este siempre tiene que ser manejado como un síndrome de dolor abdominal bajo. Y es fundamental el examen ginecológico con especulo para diferenciar entre vaginitis y cervicitis porque a ustedes les puede llegar la paciente a la consulta médica y probablemente les dice que anda con flujo y les da la característica del flujo. De esta manera ustedes pueden diferenciar si es un flujo normal o si es un flujo que es probablemente causado por una infección. Si les habla de que el flujo es amarillo, si es blanco como requesón, si es verdoso, si tiene un mal olor, esto tiene que alertarle. Y tiene que acompañarse de un examen ginecológico donde ustedes van a constatar que realmente ese flujo tiene esas características. Porque recordemos que por estímulos hormonales la mujer en un periodo del ciclo incrementa lo que es la cantidad de mojo y esto las mujeres lo pueden manifestar como la presencia de un flujo que para ellas puede resultar anormal. Entonces siempre tienen que cerciorarse de las características del flujo porque de esa manera ustedes inician lo que es el manejo o el abordaje con esta sospecha diagnóstica. La cervicovaginitis, esto se define como un proceso infeccioso e inflamatorio que está localizado en el útero, en el cervix y en la vagina con presencia de flujo. El flujo va a depender del agente etiológico. Esto es lo que va a determinar cuál es la coloración, cuál es la consistencia y el olor que puede llegar a tener. La infección vaginal se produce cuando el equilibrio natural de la vagina se altera dando lugar a un ambiente propicio para la proliferación excesiva de hongos, bacterias y parásitos. Esto es más común en las mujeres embarazadas por estos cambios hormonales que ellas experimentan y en las mujeres diabéticas por lo que es la respuesta inmune. Este tipo de condición puede ser más frecuente durante el embarazo por los cambios químicos en el entorno de la vagina y en las mujeres diabéticas también puede estar influenciado por el aumento de la glucosa en las secreciones vaginales que alimenta principalmente a las infecciones por hongos. Sin embargo, en general es difícil realizar un diagnóstico clínico certero sin un examen de laboratorio. Los síntomas más frecuentes asociados a las infecciones vaginales son el mal olor en la zona vaginal, el prurito y ardor a nivel de esta zona, el flujo que espeso, oscuro, puede variar de color dependiendo del microorganismo y la presencia de dolor en el abdomen bajo y también pueden llegar a presentar dolor o prurito al orinar y en algunos casos se puede acompañar de disparo. Existen factores de riesgo bien establecidos asociados a este tipo de infecciones del tracto reproductor. Estos se van a clasificar en endógenos, sociales según el estilo de vida, infecciosos, diatrogénicos y el aumento del pH. Dentro de los endógenos, los principales son los cambios hormonales, la inmunosupresión, la diabetes mellitus, la menopausia y el embarazo. Dentro de los sociales, el escaso nivel educacional, el bajo nivel socioeconómico, dentro del estilo de vida, las relaciones sexuales sin protección, el inicio temprano de la vida sexual, la presencia de dispositivos intruterinos, el sexo oral, el llegar a piscina donde ustedes no saben qué elementos están presentes en el agua, que si alguien que estuvo presente en la piscina probablemente andaba con algún tipo de infección de este tipo, el utilizar ropa interior sintética. Dentro de los infecciosos está la presencia de otras infecciones de transmisión sexual como sífilis, herpes, gonorrea, tricomoniasis y VIH. El aumento del pH en la región vaginal en las mujeres que puede estar dado por la menstruación, ducha vaginal, permicida y coito sin protección. Y los diatrogénicos que también son importantes como es el uso de antibióticos, antisépticos, antimicóticos, córticos, esteroides e inmunosupresores y radioterapia. La vaginosis bacteriana se define como un síndrome clínico de origen polimicrobiano que resulta de la sustitución de la flora vaginal saprofita normal del lactobacillus que es productor de H2O por altas concentraciones de bacterias anaerobias como es Provetela y Movilunco y también Garnerella vaginal y Micoplasma hominis. El principal síntoma asociado a la vaginosis bacteriana es la descarga vaginal malcoliente que tiene un olor a pescado podrido, sin embargo, cerca de la mitad de las pacientes no refieren ningún síntoma. La vaginosis bacteriana es considerada actualmente como una infección endógena producto de un desequilibrio de las bacterias que normalmente forman parte de la flora vaginal con una disminución en la cantidad de lactobacillus que es la principal bacteria de la flora vaginal normal y un aumento concomitante de otras bacterias potencialmente patógenas como Garnerella vaginali y bacterias anaerobias y micoplasma. Es decir, que esta se trata de una alteración en el ecosistema vaginal y no de una infección relacionada con la transmisión sexual. Otra característica importante en la vaginosis bacteriana es su posibilidad de recurrencia, es decir, la reaparición del cuadro luego de un tratamiento adecuado. Dentro de las bacterias que se encuentran como causante de la vaginosis bacteriana están Garnerella, que son bacilos curvos, usualmente gran negativos, están micoplasma y otras bacterias anaerobias como especies de bacterioides, estreptococos y probetela. También se pueden aislar otras gran positivas anaerobias que pueden participar de manera sinérgica en la vaginosis bacteriana. La vaginosis bacteriana generalmente está asociado o es responsable de entre el 40 al 50% de todas las infecciones y el principal síntoma es, como ya les había mencionado, el olor a pescado podrido y este es un factor de riesgo durante el embarazo. Esta además se ha asociado a complicaciones ginecológicas como la ruptura prematurada de membranas, el parto prematuro, corioagnoitis, endometritis, enfermedad inflamatoria pélvica y es un factor de riesgo significativo de adquirir infecciones de transmisión sexual como clamidia, gonorrea, herpes simple y la inmunodeficiencia humana. La vaginosis bacteriana se ha visto asociada a infecciones de transmisión sexual recurrentes, a infecciones del tracto urinario recurrentes, enfermedad inflamatoria pélvica, infecciones posparto y poscirugía ginecológica. Acá podemos encontrar la mayoría de los agentes etiológicos asociados a la vaginosis bacteriana y sus características microbiológicas. Carnerela vaginal se caracteriza por ser vacilos cortos, pleomórficos, no encapsulados, inmóviles y a la atención de gran este gran variable. Este se ha aislado en la vía geniturinaria femenina normales y lo característico y lo que es útil para establecer el diagnóstico es que esta presenta las células guía que son estas que se observan acá. Que esta ocupa lo que es el citoplasma del ojo, prácticamente la mayoría de las células caminosa en este caso. En cuanto a característica bioquímica, este oxida cicatalaza positiva. Moviluncus es una bacteria curva móvil que este puede tener entre 4 a 8 flagelos, esta no es encapsulada, es gran variable y algunos son gran negativos. Su aislamiento es difícil, esta es catalaza y oxidaza negativo y fermenta débilmente a la glucosa. Se pueden llegar a considerar gran positivos cuando poseen una pared de gran positivo y también porque carecen de endotoxinas y son sensibles a la vancomicina, clindamicina, eritromicina y ampicilina, pero son resistentes a la colistina. Micoplasma es una bacteria que carece de pared celular, es extremadamente pequeño, su crecimiento se da en medios complejos a celulares y no puede visualizarse a la coloración con grama. Este en el cultivo adopta esta característica que es similar a la de un huevo frito. Este es parte de la microbiota comensal de la zona urogenital en adultos. Estos son muy pleomórficos debido a que carecen de pared celular rígida, en cambio están limitados a una membrana unitaria de 3 capas que contienen un esterol. Son completamente resistentes a la penicilina porque carecen de las estructuras de la pared celular en la que actúan las penicilinas, pero están inhibidos por las tetraciclinas y las eritromicinas. Luego tenemos prebotelas, que estos son vacilos gran negativo. Este prebotela vivia y ticinens se puede producir en genitales femeninos. Estos no son móviles y se han aislado en la enfermedad inflamatoria pélvica y también en cuadros de acceso tuboobáricos. También estos pueden aparecer como vacilos delgados o cocobacilos y en las infecciones, las especies prebotelas a menudo se pueden asociar con otros organismos anaerobios. Acá podemos apreciar lo que es la patogenia de la vaginosis bacteriana. El establecimiento de la vaginosis bacteriana es causado por un desequilibrio de la flora bacteriana vaginal, que es caracterizado no solo por un aumento en el número de bacterias, sino también por un aumento en el número total de estas. En condiciones normales, las especies de bacterias que predominan en la flora vaginal son los lactobacilos, que estos tienen la característica de producir peróxido de hidrógeno. Por otro lado, en condiciones de vaginosis bacteriana, las principales bacterias encontradas van a ser garnerela vaginales, prebotela, bacterioides, micoplasma, bioplasma urialítico en ocasiones. Los lactobacilos productores de peróxido de hidrógeno son relevantes porque disminuyen la cantidad de las otras bacterias anaerobias que están presentes en la flora vaginal. Cuando los lactobacilos se pierden, el pH vaginal aumenta y se produce un crecimiento excesivo de anaerobios vaginales. Este crecimiento de los anaerobios produce grandes cantidades de enzimas proteolíticas de carboxilasa que descomponen péctidos vaginales en aminas que son volátiles, lo cual explica los hallazgos clínicos del mal olor y el aumento del trasudado vaginal. Y aunque aún es incierto, se considera que la mayoría de las vaginosis bacterianas comienzan cuando la bacteria garnerela vaginal, que se puede encontrar en intestino, vagina y en pen, crea un biofilm que permite que otras bacterias proliferen en la vagina ya que produce un ambiente anaerobio. Existe una relación entre la vaginosis bacteriana y un riesgo aumentado de enfermedades de transmisión sexual y los reportes indican que esta relación se debe a diversos factores dentro de los que resalta que la presencia de vaginosis bacteriana permite que el tracto genital superior sea más accesible por otros patógenos vaginales porque el biofilm asciende hasta el endometrio. Esta invasión del endometrio podría explicar el vínculo entre complicaciones del embarazo, la inflamatoria pélvica y vaginosis bacteriana. Además, otro factor relacionado a las enfermedades de transmisión sexual se presenta cuando en la vaginosis bacteriana se producen enzimas que disminuyen la actividad leucocitaria de los pederos para poder combatir la infección y la actividad de endotoxinas que producen la mayor liberación de citocina y prostaglandina en la vagina. La carga bacteriana de micoplasma ominis y en cierta medida orioplasma puede ser mucho mayor en mujeres con vaginosis bacteriana que en mujeres sin esta afectación. Por lo tanto, se ha sugerido que micoplasma ominis actúa simbióticamente con otros patógenos en la vaginosis bacteriana o posiblemente como un único patógeno. Sin embargo, numerosos estudios aún arrojan resultados que pueden llegar a ser contradictorios entre sí. Dentro de las características clínicas de la vaginosis bacteriana tenemos el flujo anormal, un poco espeso, blanco o grisáceo, el prurito en la región genital, el olor desagradable pescado o olor aminado, puede ser en algunos casos asintomáticas, puede presentar dispareumia y puede existir una intensificación del olor después de las relaciones sexuales. Además, es evidente el eritema vulvar y algo característico de la vaginosis bacteriana es que no hay inflamación. Es importante diagnosticar este cuadro por las complicaciones que podrían derivar de este, como es la endometritis, enfermedad inflamatoria pélvica, la septicemia, la infección de la cúpula y tejido blando, coriagnioitis, la ruptura prematura de membranas, parto prematuro, endometritis que puede ser postparto o poscesaria, la prematuridad, la sexis, el retardo en el crecimiento intrauterino. El diagnóstico se puede establecer de forma clínica a través de las características macroscópicas del flujo y de los síntomas y signos. Se puede confirmar a través de la inspección visual utilizando un espéculo y evidenciando obviamente la presencia del flujo. También a través de la determinación del pH vaginal, que esto es útil, ya que el pH mayor de 4.5 sugiere vaginosis bacteriana, también sugiere tricomoniasis o endosarbicitis purulenta. En tanto, si el pH es normal o es menor, podríamos estar ante la posibilidad de una infección por hongo. Se realiza también la prueba de KOH al 10%, que consiste en añadir varias gotas de KOH a la muestra de secreción vaginal y si se emite un olor fuerte a pescado, es indicativo de que hay una vaginosis bacteriana. La muestra que se obtiene es la de la secreción vaginal y el diagnóstico se confirma a través de los criterios de Hansel y la puntuación de Nugget. Dentro de los criterios de Hansel, estos son cuatro. El primero es el flujo vaginal característico que es adherente, homogéneo, lechoso o cremoso que recubre la pared vaginal, el pH mayor a 4.5, el test positivo de aminas y la presencia de más de un 20% de células pistas. Tres de los cuatro criterios de Hansel han de estar presentes para el diagnóstico de Vaginosis Bacteria. Ahora abordaremos Candidiasis Vaginal, que esta es una infección causada por distintos tipos de hongos y acá el más frecuente es Candida Albicans. Esta se encuentra hasta en un 50% en las mujeres y es muy frecuente en las mujeres en edad reproductiva el cuadro de Candidiasis Vaginal. Los síntomas son similares a los de otras infecciones vaginales y de transmisión sexual. En hombres puede llegar a causar una valanitis. Este tipo de cuadro también es conocido como vulvovaginitis candidiasica y puede llegar a afectar hasta el 75% de las mujeres alguna vez en su vida y en un 5% puede llegar a producir una recurrencia. Entre un 20% a un 50% de las mujeres tienen en su vagina colonizada por Candida Albicans, como les mencionaba, hasta en un 50%. Normalmente no se presentan síntomas porque el pH ácido de la vagina, el sistema inmunitario y la presencia de una microbiota vaginal equilibrada impiden que Candida Albicans se reproduzca en exceso. No obstante, si llega a producirse una colonización excesiva de este hongo, puede desencadenar un desequilibrio en la microbiota vaginal, lo que desencadenaría obviamente al cuadro de Candidiasis vaginal o Candidiasis vulvovaginal. Candida se puede encontrar en forma de levaduras que estas presentan como estructuras ovaladas, esta se reproduce por gemación y también se puede presentar como pseudoifas, que esta es la forma patogénica. También se puede encontrar como una forma levaduriforme o filamentosa. En cuanto al cuadro clínico, este se caracteriza porque el flujo en blanquecino, en grumos, como el requesón o tiene un aspecto de yogur, también se puede presentar prurito, ardor, se puede presentar dolor en las relaciones sexuales, puede presentar disuria y puede presentar un enrojecimiento de la región vulvar. Este es lo característico de la secreción, una secreción blanquecina en grumos, como requesón. El diagnóstico se establece obviamente con la clínica, con las características propias del flujo, también con la inspección visual, donde es evidente la presencia del flujo blanco en grumos y también se realiza la determinación del pH, donde el pH normal o menor a 4.5 es sugestivo de este cuadro. También se puede realizar la prueba de látex y la microscopía donde lo que se van a observar son ifas o esporas en la tensión de gran, como se observa acá. También estas pueden ser evidentes en la tensión de papaniculado. El cultivo se puede realizar, pero este se limita o se realiza en cuadros como candidiasis complicada. Tricomoniasis, estas son infecciones causadas por tricomonas vaginal y son un tipo de infección de transmisión sexual no virales de las más frecuentes. Estas favorecen la transmisión y la adquisición de infección del virus de la inmunodeficiencia humana y aumentan la probabilidad de resultados adversos en el embarazo. El humano es el único hospedero de tricomonas vaginal. Este afecta principalmente el aparato urogenital, provocando una leucorrhea amarillo, verdosa y fétida y predomina en mujeres y suele ser asintomática en la mayoría de los casos en el sexo masculino, pero puede llegar a provocar uretritis en ello. La transmisión por lo general es a través del contacto sexual, aunque también se ha demostrado que se puede dar la transmisión mediante el uso de fómites y de ropa interior, porque el parásito puede sobrevivir en la orina durante 3 horas o en el semen durante 6 horas. Este se alimenta a través de la fagocitosis de bacterias y otras partículas y crece en condiciones anaerobias y se divide por fisión binaria. Este es un protoso flagelado, como se observa en la imagen, es ovoite o piriforme y en el extremo anterior van a encontrar el blefaroplasto, de donde emergen varias estructuras como el asostilo, la membrana ondulante que se observa acá, un flagelo posterior. El asostilo atraviesa todo el parásito y sale por el extremo posterior. La membrana ondulante se extiende hasta 2 tercios de las partes de esta y su núcleo generalmente es grande y es excéntrico. En cuanto a la clínica, en la mujer se caracteriza como una vaginitis, colpitis y uretritis. El periodo de incubación va de 4 a 28 días. Las manifestaciones van a ser la leucorrhea amarillo-verdosa o blanco-amarillenta, espumosa y fétida. En las infecciones crónicas, este flujo tiende a ser blanquecino o cremoso. Se puede acompañar de disuria, pruritogulvartis, pareumia y ocasionalmente cistitis y uretritis. Puede presentar metorragias por cervicitis crónicas y en hombres puede llegar a provocar una uretritis no gonocóxica. Lo característico en la mujer es esto que se observa acá, que es el cervix en fresa o picadura de pulga, ya que el parásito produce erosiones en la superficie de la mucosa con intensa reacción inflamatoria y se pueden observar esas pequeñas zonas hiperhémicas como petequias. El diagnóstico también es a través de la clínica, la inspección visual, la determinación del pH, donde en este cuadro el pH es mayor de 4.5. También se puede determinar a través de la detección antigénica, pero el gol estándar es el frotis en fresco. En el caso de, eh, donde vamos a observar a las tricomonas, como esas células ovaladas con los flagelos y la membrana ondulante. También lo podemos observar en el papanicolao. Y se pueden realizar también pruebas de amplificación de los ácidos nucleicos. La cervicitis, esta no es más que la inflamación del cuello uterino y puede estar causada por una infección o por otro trastorno. En cuanto a los agentes etiológicos, más implicados están clamidia estracumati, neisseria gonorrea, tricomonas vaginales, micoplasma genitalum y el virus del herpes simple. En cuanto a la clínica, esto se presenta como un aumento en el flujo vaginal o hemorragia intermenstrual habitualmente relacionada con las relaciones sexuales. Y el examen ginecológico es evidente la presencia de un exudado endocervical micopurulento en el canal endocervical que se conoce como cervicitis micopurulenta y el sangrado que se puede dar después de pasar el hisopo por esta zona, sugiere la friabilidad que tiene el tejido. Las complicaciones que se dan en la mujer embarazada es que se puede dar un embarazo ectópico, un parto prematuro, una ruptura prematura de membrana, el aborto espontáneo y se puede dar una morbilidad infantil donde encontramos principalmente lo que es la octalmía por clamidia o la octalmía por gonococo. La más frecuente es la octalmía por clamidia, que esta se puede dar entre 5 a 14 días después del nacimiento y puede ir desde una conjuntivitis leve con secreción micopurulenta mínima y edema palpebral pronunciado con secreción abundante en el peor de los casos, donde también se acompañaría de la formación de pseudomembrana. En tanto, la octalmía gonocóxica es causa de conjuntivitis purulenta aguda que aparece entre los 2 a los 5 días después del nacimiento y es por esto que ustedes pueden observar que se da lo que es la profilaxis en los recién nacidos donde se les aplica oxitetraciclina o tetraciclina para tratar de evitar este tipo de cuadro en los niños recién nacidos, ya sea por vía vaginal o por vía cesárea. Dentro de las infecciones que cursan con secreción uretral, la norma 113 del Ministerio de la Salud define como síndrome de secreción uretral a la presencia de secreción uretral en los hombres con o sin dolor al orinal, que este es purulento, mucoso, claro, blanquecino o amarillo verdoso y puede ser abundante o escaso. Puede ser comprobado con el prepucio retraído o, si es necesario, con la compresión desde la raíz del pene en dirección al glándula. Dentro de los agentes más asociados están Neisseria gonorreae, Clamidia trachomatis y Tricomonas vaginalis en ocasión. Este se va a caracterizar clínicamente por la descarga mucopurulenta, disuria, prurito uretral y en algunos casos puede ser asintomático. Esta puede ser categorizada como gonocóxica y no gonocóxica. La gonocóxica se da en hasta el 20% de los casos y es debido a la presencia de Neisseria gonorreae. La secreción en este cuadro es purulenta. En tanto, en la forma no gonocóxica, esta suele ser asintomática y si hay síntomas solamente hay disuria o secreción no purulenta y acá encontramos una mayor cantidad de agentes como es Clamidia, Hicoplasma genital, Hicoplasma, Tricomonas y el virus del herpes. Acá pueden observar los agentes etiológicos más asociados o más implicados y sus distintas características microbiológicas que les pueden revisar posteriormente. La uretritis gonocóxica produce Neisseria gonorreae, infecciones a nivel de la mucosa con el epitelio columnar o transicional como es a nivel de cérvix, uretra, recto, faringe y también en la conjuntiva. Esta penetra a las células epiteliales por endocitosis y se aloja en el citoplasma. A las 34 horas comienza a destruir a las células. Estas bacterias de Neisseria, las que tienen la presencia de los pilis, son las que tienden a ser más virulentas ya que los pilis o fimbrias facilitan la adhesión de la célula epitelial no auxiliada y le confieren variabilidad genética. Los cuadros clínicos que pueden derivar de una infección por Neisseria pueden ser a nivel del tracto urinario, la uretritis gonocóxica, gonorrea, la cervicitis, la salpingitis, la enfermedad inflamatoria pélvica y accesos tubobárico. A nivel del ojo se puede dar una conjuntivitis purulenta, octalmia neonatal. En el recto se puede dar la proctitis y también se puede dar la afectación al nivel de la farina. Y cuadro raro está la artritis séptica y la bacteremia. En la uretritis no gonocóxica tenemos el cuadro porticomona vaginal que se caracteriza por tener cuatro fases. La fase aguda que va de 4 a 5 días donde lo característico es la secreción uretral, la disuria, el edema, el priapismo, la dispareum. Esta es la fase subcrónica que puede ir de una hasta tres semanas y sea una secreción cerosa purulenta, la disuria, la rupturia y la eyaculación precoz. Y la fase latente que es generalmente asintomática. En la crónica lo que se da es una secreción ceroalbuminoide, prurito uretral, la disuria y la eyaculación precoz. En cuanto al diagnóstico, en el caso de uretritis gonocóxica el diagnóstico es clínico y a través del examen directo podemos realizar el frotis que se considera el gol estándar para el diagnóstico de uretritis gonocóxica en hombres. También se puede realizar tensión de gran y lo que vamos a apreciar en estos exámenes es la presencia de diplococos, gran negativo, intracelulares como se observa en esta imagen. El cultivo se puede realizar pero es el gol estándar en el caso de las mujeres, ya que en las mujeres podemos encontrar otras especies de Neisseria. Las pruebas bioquímicas se pueden utilizar y acá encontramos que esta oxidosa positiva que fermenta glucosa y se pueden realizar pruebas serológicas y pruebas moleculares. En la uretritis no gonocóxica también el diagnóstico se establece por la clínica, el examen directo, el cultivo, los métodos de detección de ADN y las pruebas serológicas y de detección de antígenos. Dentro de las lesiones que cursan con úlceras tenemos el herpes. La infección por el virus del herpes simples que se denomina generalmente herpes se puede deber a el virus del herpes simples tipo 1 o al virus del herpes tipo 2. El virus del herpes tipo 1 se transmite principalmente por contacto boca a boca y causa una infección en la boca o alrededor de ella, que es el herpes bucal o labial. Sin embargo, el virus del herpes simple tipo 1 también puede transmitirse al área genital a través del contacto bucogenital y causar un herpes genital. Pero el virus del herpes simple tipo 2 se transmite casi exclusivamente por la vía sexual y es la causa de la infección en el área genital, un anal que se conoce como herpes genital. Las infecciones que provoca el virus del herpes duran toda la vida y la mayoría de las infecciones herpéticas, orales y genitales son asintomáticas. Los síntomas del herpes incluyen vesículas o úlceras dolorosas en el lugar infectado y las infecciones por herpes son especialmente contagiosas cuando son sintomáticas, pero también pueden transmitirse en ausencia de síntomas. La infección por virus del herpes simple tipo 2 está muy extendida en todo el mundo y se transmite exclusivamente por vía sexual. Esta es la evolución natural de la infección por el virus del herpes simple, donde en la primera fase encontramos una infección primaria en la puerta de entrada, que es la mucosa o la piel lesionada, la replicación viral se da en el sitio de la infección, esta accede o llega a las terminaciones nerviosas y a través de las neuronas llega a los ganglios nerviosos y se establece en estos sitios. Luego evoluciona la siguiente fase, que es la de la infección latente, donde ésta se aloja en un ganglio y no se replica, pero persiste toda la vida. Y luego tenemos lo que vendría siendo la reactivación, que produce una infección recurrente. Y esto se da debido a estímulos inductores que reactivan al virus y esto viaja por flujo axonal, retrógrado al sitio periférico y se da la replicación nuevamente en piel y en mucosa. El cuadro clínico, el periodo de incubación es de aproximadamente 4 días. Está la fase prodrómica, que va de 2 a 24 horas antes de la aparición de las lesiones y acá podemos encontrar fiebre, malestar general, dolor de cabeza y mialges. También puede aparecer prurito en la zona anal y genital, puede presentar flujo vaginal anómalo, dolor en las piernas, los glúteos y los genitales. Las lesiones son lesiones ampollosas de color rojizo que pueden progresar a úlceras que se transforman en costras y se curan y generalmente no dejan secuelas. Son frecuentes la uretritis y la linfadenopatía inguinal dolorosa y esta tiene una duración media de excreción viral de hasta 12 días. El diagnóstico del herpe es principalmente clínico, se puede establecer a través de la inspección visual, el examen citológico, donde lo que se van a observar son las células gigantes multinucleadas, como se aprecian en estas imágenes, y también las inclusiones intracelulares tipo A. El cultivo también se puede realizar y este es positivo en hasta un 90% de las vesículas intactas, pero la positividad de este va a disminuir en la etapa de úlcera. Se puede realizar la detección del ADN de este a través de las técnicas moleculares. Otro de los cuadros que se manifiestan como úlcera está el chancro blando o chancroide, que este es provocado por infección por ademófilo Ducreid. Esta es una enfermedad de transmisión sexual ulcerosa que se presenta como una pápula dolorosa a la palpación con una base eritematosa que se transforma en una úlcera dolorosa con una linfadenopatía asociada. En esta infección no existe una inmunidad permanente después de la infección chancroide. Esta se caracteriza porque un coco vacilo gran negativo pleomórfico que se dispone en grupos o cadenas es a un anaerobio facultativo inmóvil y se localiza en el tracto genital. Este es difícil de cultivar. En cuanto a la patogenia, este tiene un periodo de incubación de 3 a 7 días y la lesión inicial es una pápula que luego de 2 a 3 días evoluciona a una pústula no dolorosa y después de que ésta se rompe se convierte en una úlcera blanda de borde indeterminado, sucia, con un exudado necrótico purulento de color gris amarillento que puede ser dolorosa y va de levia moderada. Esta puede llegar a presentar linfadenopatía unilateral dolorosa. El periodo de transmisibilidad dura cuando la bacteria está en la úlcera, mientras estas no cicatricen o no haya secreción del bubón, que es cuando está la linfadenopatía, esta puede llegar a durar hasta semanas o meses. La transmisión de hemófilos Ducreit ocurre por contacto sexual directo con las secreciones que expiden la úlcera o con el pus de los bubones. Y esta es la evolución que experimenta la lesión que va de una pápula, luego a una pústula y luego a una úlcera, que generalmente es una úlcera de fondo sucio, blanda, dolorosa, con borde irregular en socavado, que tiene un halo dobler y tematoso que se conoce como signo de Pellet. El diagnóstico del chancro es a través de la clínica y de la inspección visual, donde vamos a observar la úlcera característica y la presencia de la linfadenopatía unilateral. También se puede establecer por método de laboratorio, como es con la microscopía, donde observamos la presencia de hemófilos Ducreit, que son vacilos cortos que se disponen en filas o en empalizadas, como se aprecia en la imagen. También se puede establecer el diagnóstico a través del cultivo. Este es el gol estándar, tiene una sensibilidad de hasta el 84% y acá se da el fenómeno satélite, que si recordamos es cuando en el cultivo se inoculan estas filococohaurios y este potencia lo que es el crecimiento de las colonias de hemófilos a su alrededor. También se pueden realizar pruebas bioquímicas y las pruebas moleculares. Otro de los cuadros que cursan con úlceras es la sífilis, que esta es una enfermedad sistémica de transmisión sexual. La infección natural se limita al hospedero humano y esta lesión infecciosa se encuentra en piel o en la mucosa de la zona genital. El agente causal es el treponema pálido, que esta es una espiroqueta muy fina que no puede observarse por tensión de grama y tampoco se desarrolla en medio de cultivo bacteriológico. Esta es sensible a la desecación y es inactiva o activado rápidamente por los agentes desinfectantes. El cuadro clínico o el curso natural de la sífilis adquirida sin tratamiento se caracteriza por tener tres fases. La fase primaria donde la lesión característica es el chancro duro, chancro primario. En la fase secundaria lo característico es el exantema generalizado o diseminado y en la fase terciaria lo característico son las lesiones granulomatosas o gomas. La sífilis primaria aparece de dos a diez semanas después de la infección y en la zona de inoculación se produce una induración. La zona central de la lesión incipiente se necrosa y produce una depresión central en el lugar y esta zona afectada adquiere un aspecto ulcerado que es el típico de la lesión primaria que es una ulcera dura de fondo limpio que es rica en treponemas por eso es de que se considera muy infecciosa. También se pueden encontrar lo que es la afectación de ganglios regionales indoloros de una a dos semanas después de la aparición del chancro. Esta lesión ulcerada puede resolver de forma espontánea en aproximadamente hasta dos meses y esto genera esta sensación de curación del cuadro. Sin embargo, el paciente luego de que la lesión primaria ha involucionado la enfermedad puede atravesar un periodo de latencia de entre hasta ocho, de tres a ocho semanas y aparece de dos a diez semanas posterior a la curación del chancro primario. La siguiente fase que es la fase secundaria donde vamos a encontrar una erupción máculopapular en cualquier parte del cuerpo que incluye la afectación en palmas de manos y plantas de los pies. También se puede presentar un síndrome pseudogripal donde vamos a encontrar dolor de garganta, dolor de cabeza, fiebre, mialgia, anorexia, linfadenopatía y un exantema mucocutáneo generalizado. En estos cuadros también se puede llegar a presentar afectación en otras zonas como a nivel del sistema nervioso como una meningitis sifilítica, corioretinitis, hepatitis, nefritis y periostitis. El exantema o las lesiones cutáneas también son ricas en treponemas por ende al igual que el chancro duro de la fase primaria. Estas lesiones del exantema son muy infecciosas. En la fase terciaria los síntomas clínicos de la inflamación crónica difusa característica de la cifilistardía aparecen después de un periodo asintomático. Entonces tenemos un paciente que llegó a la fase secundaria y luego de esta, este puede adoptar, llegar a una latencia tardía o evolucionar a una cifilis terciaria. No todos evolucionan a la cifilis terciaria. Otros pueden llegar a lo que es la latencia tardía que puede llegar a durar hasta 8 años. En la cifilis terciaria los síntomas clínicos de la inflamación crónica difusa aparecen después de este periodo asintomático y pueden producir una destrucción de cualquier órgano o tejido. Lo característico de la fase terciaria son las gomas o las lesiones granulomatosas que pueden llegar a destruir incluso el tejido óseo como se observa acá en este paciente donde hay una destrucción del paladar duro. Un tercio de los pacientes no tratados son los que evolucionan a este estadio y generalmente acá se da la afectación a nivel del sistema nervioso y también a nivel cardiovascular donde se puede dar la neurocifilis y la cifilis cardiovascular. La cifilis latente generalmente esta es asintomática, el diagnóstico se establece por serología y el pronóstico es bueno cuando ésta recibe tratamiento. Esta se caracteriza por la presencia de anticuerpos séricos contra antígenos treponémicos sin manifestaciones clínicas de la enfermedad y la ausencia de los signos no implica que la enfermedad no siga progresando, por el contrario puede ocurrir recidiva hasta 4 años después de la desaparición de la cifilis secundaria. El 90% de los pacientes que sufren una residiva lo hacen dentro del año de la enfermedad secundaria y puede sufrirse más de una residiva pero cada vez menos severa la cifilis terciaria. Un 25% de los pacientes con cifilis secundaria muestran reversión de la serología y nunca presentan otro signo de la enfermedad. Y un 45% de estos quedan con serología positiva pero sin otra complicación. Un 30% de estos pacientes puede llegar a desarrollar las manifestaciones terciarias entre 1 hasta 30 años. Otros tipos tardíos están la gomosa tardía, la neurosífilis que se caracteriza por la atrofia del tejido nervioso y acá lo que pueden observar es el incremento de las circunvoluciones. También puede llegar a presentar lo que es la afectación cardiovascular. En esta imagen lo que se muestra es la aortitis sifilítica, también se puede llegar a presentar aneurisma, se puede presentar parálisis general progresiva, tal vez dorsal y atrofia del nervio óptico. La otra forma es la sifilis congénita. La sifilis se puede transmitir de la madre al feto hasta 4 años después de la infección materna original cuando esta paciente no haya recibido ningún tipo de tratamiento. Esta sifilis congénita se produce luego de una infección transplacentaria por treponema pálima. Las espiroquetas cruzan la barrera placentaria desde la octava a una semana de gestación. Solo después de la semana 16 de gestación el feto es capaz de desarrollar una respuesta inmune a la infección. La posibilidad de infección transplacentaria es mayor en los estadios iniciales de la sifilis y va decreciendo con el tiempo. La infección del feto que ocurre raramente antes del cuarto mes de gestación afecta mayormente a los tejidos mucocutáneos y óseos y los hallazgos histopatológicos son característicos de la sifilis. La muerte ocurre en un número importante de casos dentro de los primeros 6 a 12 meses de vida y las manifestaciones clínicas de la sifilis congénita no solo dependen no solo de la edad gestacional al momento de la infección sino también de la etapa evolutiva de la enfermedad materna y del inicio del tratamiento. La infección fetal puede producirse en el embarazo de cualquier mujer con sifilis no tratada aunque es más frecuente en los estadios precoces de la infección materna ya que en las etapas primarias y secundarias de la infección existen altas concentraciones de espiroquetas circulantes en el torrente sanguíneo de las mujeres embarazadas. La sifilis congénita puede ser precoz y tardía. La precoz se caracteriza porque existe un retardo en el crecimiento intruterino, el bebé tiene la piel arrugada, hay un exantema ampolloso, una rinitis sanguinolenta, laringitis, adenopatías y esplenomegalia. En la precoz no tratada, hasta en un 30% de los casos se dan óbitos, en un 30% de los casos se pueden dar mortinatos y un 40% de los casos se manifiesta como una sifilis sintomática tardía que generalmente esta se da después de los dos años y el 60% de estos pacientes son asintomáticos y su diagnóstico se establece a través de pruebas serológicas pero podemos encontrar algunos hallazgos como es la queratitis intersticial, el TAVES, también podemos encontrar los estigmas sifilíticos como es la nariz en silla de montar, los dientes en sierra que son característicos, la tibia en sable y la queratitis intersticial. El diagnóstico de la sifilis se puede establecer mediante la clínica y también por laboratorio. Por la clínica es determinando las características de la lesión ulcerada, las características del exantema y a partir de esto se toman muestras que son exudados cutáneos que se pueden obtener a través del raspado de la úlcera o de la impronta. El diagnóstico del laboratorio se divide en directo e indirecto. Dentro del método directo lo que se busca es identificar a treponema. Estos métodos directos se utilizan para el diagnóstico de la sifilis primaria, de la secundaria y la congénita. Acá utilizamos la microscopía de campo oscuro y la tensión directa con anticuerpos fluorescentes. La prueba de laboratorio de campo oscuro permite la identificación mediante el examen directo del exudado de la lesión y esta es una prueba definitiva de la presencia de treponema. Es una prueba útil para asegurar el diagnóstico de sifilis en sus estadios primarios, secundarios y en la sifilis congénita, pero esta tiene una sensibilidad de hasta el 80%. La ventaja de este es que su resultado se puede obtener de forma inmediata, su costo es bajo y permite el diagnóstico antes que las pruebas serológicas se vuelvan positivas y es probablemente el de más rendimiento en la fase primaria, secundaria, en las recaídas y en la sifilis congénita y cuando las lesiones son ricas en treponema. La desventaja con este es de que si tenemos una lesión que no tenía una cantidad suficiente de treponema, podríamos llegar a tener una prueba negativa. O también repercute si el paciente está recibiendo algún tipo de terapia y esto está limitando o está afectando la cantidad de treponema en la lesión que se pretende estudiar. En la prueba con anticuerpos fluorescentes directos se utilizan los anticuerpos treponémicos marcados con fluoro de sina para teñir las bacterias y este es un reactivo que se comercializa que contiene anticuerpos monoclonales específicos para treponema palma. De manera que éstas se puedan, permite que las muestras rectales y orales se puedan estudiar. A diferencia de la microscopía con campo oscuro donde no es recomendable utilizar muestras que se obtienen a partir del recto y de la cavidad oral. Luego tenemos los métodos indirectos que se basan en realizar dos tipos de pruebas. Las pruebas treponémicas que son las pruebas confirmatorias y las pruebas no treponémicas que son las pruebas de tamizaje para evaluar también la eficacia del tratamiento. También las pruebas no treponémicas son aquellas que detectan reaginas anticuerpos frente a las cardiolipinas, colesterol y lecitina que es lo que se conoce como cardiolipina. Estos son producidos en los tejidos que han sido dañados por treponema o por otra enfermedad. Por esta razón, no son pruebas específicas para treponemas. Las más utilizadas en nuestro país son la PDRL y la RPR. Las pruebas no treponémicas como PDRL y el RPR lo que nos van a permitir es establecer como tamizaje lo que es la presencia de sífilis si la estamos sospechando. Pero estas pruebas pueden indicar que sea una infección actual, una infección reciente tratada o no tratada o pueden darnos incluso un falso positivo. Los falsos positivos ocurren en 1 al 3% de la población general y en general tienen un título bajo. Estas pruebas treponémicas pueden ser negativas en la fase inicial de la infección o cuando el título es muy alto que se da el fenómeno de persona y esto suele negativizarse o disminuir a títulos muy bajos después del tratamiento. En los casos de sífilis tratada correctamente, el BDRL tiende a negativizarse con el paso del tiempo, aunque en los casos excepcionales se puede mantener positivo durante mucho tiempo o de por vida y pueden verse falsos positivos en enfermedades autoinmunes, tuberculosis, mononucleosis, endocarditis o en el propio embarazo. Existen estas pruebas que se pueden reportar como reactivas y no reactivas, pero también se pueden cuantificar en títulos. En la población general hablamos de una BDRL positiva cuando tenemos un título mayor de 1 en 16 y en las embarazadas cuando se trata de un título mayor de 1.8. En los recién nacidos o en los pacientes que estamos sospechando sífilis congénita, se toma como positivo un conteo de 1.4 y también tomando en cuenta lo que es las manifestaciones clínicas o el antecedente de sífilis de la madre de este niño. Las pruebas treponémicas son aquellas que detectan anticuerpos específicos dirigidos contra antígenos del treponema pálido y estas pruebas requieren laboratorio de referencia y personal capacitado. Estas son las pruebas confirmatorias y son las más comunes en nuestros medios. Y también contamos con pruebas rápidas treponémicas que son pruebas sencillas que permiten utilizar en el lugar de la consulta y nos permiten obtener los resultados en minuto. Acá lo que nosotros medimos es los anticuerpos que están presentes contra los antígenos del treponema. Acá pueden apreciar lo que es la reactividad de las técnicas serológicas según el estadio de la sífilis y los efectos del tratamiento. Podemos observar que las pruebas serológicas de sífilis como son las pruebas no treponémicas encontramos que en la sífilis temprana en la fase primaria podemos encontrar la positiva negativa, perdón, virando a positiva. Y en la fase secundaria esta siempre va a ser positiva. En la fase latente temprana generalmente se mantiene positiva. En la latente tardía se mantiene generalmente positiva. Y si este paciente evoluciona a la fase terciaria, generalmente se mantiene positiva, pero virando a negativizarse. La serología de la sífilis con técnicas treponémicas no tratadas en la fase primaria generalmente es negativa, virando a positiva, pero rápidamente. En la secundaria siempre es positiva. En la latente temprana siempre es positiva. En la latente tardía también es positiva, pero en la terciaria generalmente es positiva, eventualmente llegando a negativizarse. En cambio, en lo que es la sífilis ya tratada, las pruebas no treponémicas, en la primaria se negativiza. En la fase secundaria se negativiza. En la latente temprana se negativiza. En la latente tardía permanece positiva. Y en la terciaria los resultados no cambian. Cuando aplicamos las técnicas serológicas treponémicas en un cuadro de sífilis tardada, tenemos que en la fase primaria esta permanece positiva, si al principio lo era. En la fase secundaria permanece positiva. En la fase latente temprana esta permanece positiva. En la fase latente tardía permanece positiva. Y en la terciaria no cambia. Por ende, la que nos va a ser útil para evaluar lo que es la eficacia del tratamiento, van a ser las pruebas no treponémicas. Las infecciones que cursan con úlceras y otras lesiones, también tenemos el granuloma inguinal, que esta es una infección crónica que afecta la piel, las mucosas y el sistema linfático de los genitales y la región perineal. La enfermedad es una enfermedad bacteriana crónica, progresiva e indolente que afecta la piel y membrana mucosa de la región genital y perigenital y frecuentemente se ha asociado con la transmisión sexual y la baja infectividad. Es una enfermedad pulsirativa, inflamatoria y rara, también conocida como donovanosis o granuloma inguinal o granuloma veneno. Esta es causada por Clexiela granulomatis, que anteriormente era conocido como Donovania granulomatis, que posteriormente fue llamado como Calinomatobacterium granulomatis y dado a la similitud filogenética que este microorganismo tenía con Clexiela fue que se cambió el nombre a Clexiela granulomatis. La patogenia es mal conocida, tiene una baja infectividad, por lo cual la transmisión es por exposición repetida. En sólo el 12, el 52% de los casos se encuentran lesiones en las parejas de los pacientes afectados y la lesión inicial es una pequeña pápula o nódulo que contiene células mononucleares con vacuolas citoplasmáticas con microorganismos, los cuales pueden romperse y liberar cuerpos bipolares de Donovan con morfología cocoide, coco vacilar u vacilar. El periodo de incubación puede ser prolongado, tiene una distribución genital y extragenital. Dentro de la distribución genital se localiza más frecuentemente en pene, escroto, prepucio o glández y en las mujeres en los labios menores, monte de venus, horquilla vulvar, cérvix. Las ulceraciones se propagan después por extensión directa o por autoinoculación a la piel inguinal o perineal. El cuadro clínico en la etapa inicial es una lesión popular o nódulos subcutáneos que evolucionan a una ulceración. La ulcera es una ulcera bien definida, de superficie eritematosa, brillante, friable y de crecimiento lento y puede ocurrir una destrucción extensiva presentándose un exudado fétido, el cual es característico del granulón inguinal. Las lesiones pueden ser localizadas o extensas y generalmente son muy pruriginosas. En general estas lesiones no son dolorosas y no hay adenopatía inguinal. Sin embargo, las lesiones iniciales en la topografía inguinal simulan un bubón o llamado pseudobubón. Existen cuatro variedades de lesiones cutáneas. Una que es la ulcera o vegetante, que es la más común, que se caracteriza por un nódulo poco doloroso que se extiende y forma úlceras grandes exuberantes que se van extendiendo, las cuales son limpias, de base friable y de márgenes elevados. Está también la forma nodular, que presenta nódulos rojos y blandos que surgen del sitio de inoculación y eventualmente se ulceran y presentan una superficie granulosa, rojo brillante, casi siempre son pruriginosos y este confunde con un nódulo linfático, el cual recibe el nombre de pseudobubón. Está la forma cicatrizal o esclerótica, que son úlceras secas que se desarrollan sobre placas cicatrizales, que pueden ser asociadas al infedema, que se extienden asociado a la propagación de la infección y la última forma es la hipertrófica o verrugosa, que es rara y se caracteriza por masas vegetantes largas que pueden asemejarse a las lesiones de coliflor o verrugas, como se observa en esta imagen de acá. La elefantiasis, que es el edema de los genitales externos, es frecuente en los estadios tardíos de la enfermedad. Y a medida que avanza la enfermedad, las manifestaciones están directamente relacionadas con la eficacia de la respuesta tisular del hospedador, dando lugar a formas localizadas en la mayoría de los pacientes y en ocasiones a lesiones viscerales por diseminación hematógena. Las complicaciones son el carcinoma escamoso de células basales, también se puede dar una fibrosis extensa después de la curación, fimosis, deformidad y disabilidad funcional. Y si este cuadro no es tratado, ocurre una progresión extragenital, la cual es fatal. También se pueden producir ulceraciones profundas, lesiones cicatrizales crónicas, linfedema, que es la elefantiasis del pene, el escroto y la vulva en la mujer, y se puede dar una proliferación epitelial exuberante, semejante, macroscópicamente, teniendo una similitud con un carcinoma. Acá en esta imagen se puede observar el edema en los labios mayores, que es el linfedema de labios mayores y también de labios menores, con la úlcera vegetativa extensa en espejo, porque se observa a ambos lados. El diagnóstico es clínico y a través de la inspección visual, y el diagnóstico del laboratorio se da a través de la microscopía con tinción de hienza, y lo que vamos a apreciar en la microscopía son los cuerpos de Donovan. Los cuerpos de Donovan aparecen como coco vacilo dentro de grandes vacuolas en el citoplasma de histiocitos grandes, como se observan acá, acá también y en este también. También se pueden observar a través de la tinción de Papa Nicolau, y con relación al cultivo, este es muy difícil de cultivar. Otra de las lesiones que cursan con úlcera es el infogranuloma venereo, que es una de las tres infecciones de transmisión sexual tropicales clásicas. Este está causado por Clamidia tracomatis, y ésta se caracteriza por ser una bacteria gran negativa, que carece de mecanismos para la producción de energía metabólica, por ende no pueda sintetizar ATP. Son bacterias intracelulares obligadas. El cuadro clínico se manifiesta inicialmente por una lesión primaria herpetiforme y transitoria en los genitales externos, pero en muchos casos esta lesión puede pasar inadvertida o bien puede manifestarse como una uretritis no gonocóxica aguda en los hombres o ser completamente asintomática en las mujeres, como consecuencia de la infección primaria del cuello uterino. En la mayoría de los casos, las personas buscan atención médica cuando los vasos linfáticos regionales se contraen, contraen la infección, resultando lo que es la propagación por vía linfática. En los hombres se da la tumefacción de los ganglios inguinales y femorales y a menudo dan origen a los bubones supurados en uno o en ambos lados del ligamento inguinal y esto es lo que da ese signo característico que se conoce como signo del surco, que puede verse también en una minoría de los pacientes con chancro blando. Los ganglios perirrectales y pélvicos profundos pueden resultar afectados si la lesión primaria se encuentra en el cuello uterino y la enfermedad puede comenzar con síntomas compatibles de una enfermedad pélvico inflamatoria grave y en los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, la enfermedad puede comenzar con una proctitis o una proctocolitis ulcerosa grave con dolor rectal, exudado sanguino lento, importantes anomalías en la exploración mediante la anoscopía, pueden presentar fiebre y linfadenopatía. Al igual que en las mujeres, en las que este padecimiento también puede manifestarse con estas lesiones. En ambos sexos generalmente se caracteriza por presentar accesos, retracciones, obstrucciones, fístulas y también pueden presentar estenosis. El linfogranuloma venereo también se caracteriza por presentar tres fases. La primera fase que es donde se da la lesión inicial y esta lesión inicial es cuando va a aparecer en la mucosa expuesta al contacto sexual que puede ser a nivel del pene, el ano o la vagina y se presenta como una pequeña úlcera sin importancia que desaparece sin tratamiento, pero que se acompaña de una linfadenopatía unilateral poco dolorosa pero con crecimiento progresivo. La segunda fase se caracteriza porque se da posterior a la primera fase y se da en un periodo de dos a seis semanas donde se diseminan a varias localizaciones y su evolución en variables desde su remisión hasta una ruptura con formación de úlcera y la formación de fístulas. En los hombres suele comenzar de la segunda a la cuarta semana con ganglios inguinales unilaterales o bilaterales que se agrandan y forman grandes masas dolorosas a la palpación en ocasiones fluctuantes que se conocen como bubones. Los bubones se adhieren a los tejidos más profundos y promueven la inflamación de la piel subyacente, a veces con fiebre y malestar general. En las mujeres se puede dar lumbalgia o dolor pélvico y las primeras lesiones se detectan en el cuello uterino o en la parte superior de la vagina, lo que promueve la inflamación de los ganglios linfáticos perirrectales, pelvianos más profundos y puede haber múltiples trayectos fistulosos de drenaje por lo donde se elimina el material purulento y la sangre. El tercer estadillo es donde vamos a encontrar que las lesiones se curan con cicatrices pero los trayectos fistulosos pueden persistir o recidivar. La inflamación persiste causada por la infección no tratada que obstruye los vasos linfáticos y provoca edema y úlceras cutáneas y las personas que practican sexo anal receptivo pueden tener proctitis o proctocolitis grave con secreción rectal hemática y purulenta durante la primera etapa. En los estadios crónicos, la colitis, que puede confundirse con la de la enfermedad de Crohn, puede causar tenesmo y estenosis en el recto o dolor secundario a la inflamación de los ganglios linfáticos pélvicos. El diagnóstico se da a través de la clínica, mediante la historia clínica, el examen físico y información epidemiológica y a través de la exclusión de otras patologías. También se puede establecer a través de técnicas de laboratorio como el cultivo. La PCR es la prueba de diagnóstico principal pero se pueden realizar pruebas serológicas como es inmunofluorescencia o ELISA. Y para terminar tenemos las medidas de prevención de las infecciones del tracto reproductor como es consejería, educación, el uso de preservativos, evitar conductas de riesgo sexual como es evitar el contacto con personas enfermas, abstenerse de mantener relaciones sexuales mientras tengan sintomatología de este tipo, realizarse la prueba de virus de inmunodeficiencia humana, prevenir el contagio en las mujeres embarazadas, sobre todo al final del embarazo, especial cuidado en la higiene íntima a limpiarse después de orinar y después de tener relaciones sexuales, no usar jabones íntimos ni realizar duchas vaginales y suspender las relaciones sexuales mientras dura el tratamiento o no suspender el tratamiento por la presencia de la menstruación. También evitar la ropa interior que no sea de algodón, así como la humedad excesiva en la zona, secar bien la zona genital y evitar la humedad, evitar el uso de ropa ajustada o de ropa interior que no sea de algodón, también evitar el uso indiscriminado e innecesario de antibióticos y en el caso de la sífilis congénita, esta es prevenible mediante la detección temprana y el tratamiento inmediato para la sífilis en las mujeres embarazadas. En caso de que tengamos un cuadro de tricomoniasis, se debe de aplicar profilaxis a la pareja o a los contactos sexuales. Eso sería todo por el video de hoy.